Las emergencias provocadas por las lluvias no se han hecho esperar, es por ello que la estación del cuerpo de bomberos en San Miguel se ha activado con una comisión técnica de servicios de emergencia para atender los percances que se puedan presentar durante este temporal de lluvias. Hasta el momento informó que han atendido distintas emergencias, las más comunes son los árboles caídos en carreteras y accidentes de tránsito. Y en algunas ocasiones pues accidentes fatales que hasta pueden fallecer o el daño a los vehículos. Hemos atendido a unos que están por puertas chachas que le llaman en estanzuela, árboles caídos aquí por el desvío de Lolotique, el desvío sobre la carretera Panamericana aquí por Moncagua. Debido a las condiciones climáticas, las autoridades de la estación del cuerpo de bomberos recomiendan a la población tomar las medidas de precaución necesarias y a los conductores a abstenerse de cruzar por zonas inundadas o de alto riesgo. Los terrenos están bastante blandos, con una facilidad para que pueda caer cualquier cosa, árboles, muros. Es una de las recomendaciones que también emite la Dirección General de Protección Civil para que estemos pendientes de las cosas. Según informó, se estarán coordinando con diferentes autoridades municipales para atender cualquier tipo de emergencia. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Desde TRV, Vanessa Reyes.